Taylor Swift ha lanzado una nueva canción con Post Malone. Taylor Swift es guitarrista. Post Malone también es guitarrista. Pero en la canción no hay ni una sola guitarra. ¿Qué fue Manu? Tal vez ellos hayan estado demasiado ocupados. ¿Pero no había otros guitarristas por ahí en Los Ángeles? Vamos a imaginarnos que todos los guitarristas de sesión de Los Ángeles estaban ocupados. Y el productor de Taylor Swift te llama a ti. Suena tu celular y lees Jack Antonoff. Y te dice, aló, necesito que vengas al estudio a grabar guitarras. Y tú le dices, ya, voy a llevar mis dos mejores guitarras, mis 25 pedales y voy a practicar mi ping alterno para grabar un súper solo. Pero te dice, no, 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 no traigas nada. Acá en el estudio tenemos todo. Y la canción no tiene solo. Solo trae tus mejores acordes, tus mejores voicings. ¿Por qué no vas a ir con tus acordes de guitarrista de parque a grabar una sesión con Taylor Swift, que es la reina de los acordes de guitarrista de parque? En todo caso, lo graba ella. Si te llaman a ti, es para que propongas un arreglo con voicings más chéveres. ¿Lo lograrías? En el video de hoy vamos a ver qué voicings tendrías que llevar para una sesión de grabación de guitarras con Taylor Swift. Te metes a la ducha, te bicis a toda velocidad, mientras haces tu maleta con una mano o con la otra vas pidiendo el taxi al aeropuerto. Una hora de tráfico, pero llegas al aeropuerto, haces tu check-in y Taylor Swift obviamente no te va a mandar en asientos de clase turista. Ni siquiera te va a mandar en primera clase. Taylor Swift te ha mandado un jet privado a recogerte. Así que vuelas a Los Ángeles en jet privado. Llegas y te está esperando un chofer con un letrerito con tu nombre. Te subes a la van y te llevan al estudio. Y tú estás... Ya bueno, llegan al estudio y te ponen la canción. Y como tú ya has llevado el taller de armonía para guitarristas, reconoces que la canción está en tonalidad de la bemol menor. Y sabes que los acordes son estos, que los grados son estos, que las escalas que le corresponden a esos acordes son estas, que la melodía está yendo principalmente a las terceras, a las quintas y a tales y tales intervalos. Y Jack Antonoff te dice, empecemos con algo simple. Empecemos probando con triadas. Y tú te acuerdas que en el módulo 1 del taller de armonía para guitarristas estudiaste las triadas. Y tú dices, ok, mayor, menor, por ahí voy a tratar de meter un sus dos. Y Taylor Swift está cantando por ese registro, así que tú vas a buscar otro registro para no chocar con la voz, para no competir con ella. Toma número 1, grabando. Terminan de grabar el track completo con triadas y Jack Antonoff te dice. Ahora probemos poniendo algunos acordes de séptima y por ahí puedes meter algunas tensiones. Y tú te acuerdas que en el módulo 2 del taller de armonía para guitarristas estudiaste los acordes de séptima y en el módulo 3 estudiaste los acordes con tensiones. Y como también estudiaste la teoría, sabes qué escalas van con qué acordes. Entonces sabes qué tensiones le puedes poner a cada acorde. Sacas tu cálculo y grabando. Para y te dice, no, 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 probemos con algo diferente. Ahora arma un arreglo con acordes drop 2. Y tú le dices, no te preocupes Jack, esos acordes drop 2 yo los estudié en el módulo 4 del taller de armonía para guitarristas. Vamos con fe, grabando. Terminas de grabar todo tu track con acordes drop 2 y te dice, ya, 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 la última, la última. Ahora probemos con acordes drop 3. Y tú dices, felizmente llegué al módulo 5 del taller de armonía para guitarristas en el que aprendí los acordes drop 3. Parado sin polo, ponle regno más ya. Y acá Antonov te dice muchas gracias, te pide un taxi de vuelta al aeropuerto. Y en el camino suena tu celular y es el productor de Dua Lipa. Y te dice que es media vuelta porque te está esperando en el estudio con Dua Lipa. Y tú dices, bien felizmente llevé el taller de armonía para guitarristas. En los comentarios nunca falta el hater que dice, ¿Para qué quiero estudiar esos voicings si los Rolling Stones usaban solo acordes básicos? O también, ¿Para qué quiero estudiar armonía si Kurt Cobain no sabía armonía? Para esos niños rata que piensan así, para ellos no es este taller. Si ellos prefieren esperar que la inspiración divina les diga qué inversiones de drop 2 deben tocar, hay a ellos. Todo bien. Pero si tú quieres aprender a usar bien las triadas, las inversiones, sus 2, sus 4, cómo poner esos acordes en relación a la voz, cómo poner los acordes de séptima, los derivados, los acordes con tensiones, cómo elegir entre las inversiones de drop 2 y drop 3 y cómo combinarlas. Y aprender los criterios para hacer un arreglo de guitarra que funcione. Pero no solo eso, sino también quieres aprender la parte teórica de la armonía para entender no solo cómo están formados los acordes, sino por qué este acorde va antes que este y después que este. Y por qué Taylor Swift usó estas escalas para la melodía y cuáles deberías usar tú. Y en general, aprender toda la teoría de la armonía funcional. Dominantes secundarios, dominantes sustitutos, disminuidos, intercambio modal, armonía modal y todo lo demás. Y nunca has podido avanzar mucho en esos temas, porque todos los cursos de armonía están presentados con el piano cuando tú lo que tocas es guitarra. Y por otro lado, ya te diste cuenta que solo practicando técnica todo el día, escalas, tapping y sweep picking, no vas a llegar a ningún lado. Si no sabes cómo funciona todo eso dentro de la armonía, entonces tu momento ha llegado. El 15 de julio empieza el nuevo taller de armonía para guitarristas. Todos los lunes y miércoles a las 9 de la noche. Pero no son grabaciones, son clases en vivo. Obviamente de forma virtual para que puedan acceder desde donde estén. El taller tiene 5 módulos, dura 5 meses. Empezamos el 15 de julio y terminamos a mediados de diciembre. Todas las clases quedan grabadas por si te pierdes alguna. Y todas las clases vienen con un PDF complementario. Así que ya no la hagas más larga y deja de pasar horas viendo qué nuevo pick-up le voy a poner a mi guitarra, porque eso no te va a hacer mejor guitarrista. Más bien aprender armonía y voicings y cómo usarlos, eso sí te va a llevar al siguiente nivel. Toda la información para matricularte en este curso te la dejo aquí en este link. Matricularte hoy porque los cupos son limitados. Bueno, eso es todo por hoy. Gracias por ver este video. Si conoces a algún guitarrista que crees que le pueda servir este taller de armonía para guitarristas, no olvides mandarle este video. Si te gustó, dale like y compartir. Y nos vemos en el taller 15 de julio. Aquí está el link. Ya saben, chau. ¡Suscríbete al canal!